Jornada de transición la que estamos viviendo este miércoles en las bolsas europeas a media sesión están subiendo levemente después de abrir con ligeras caídas. El IBEX 35 cotiza en los 10.358 puntos y destacan las caídas en Siemens Gamesa que ayer rebotó pero que de nuevo vuelve a hacerlo mal en línea con su comportamiento a lo largo del año. El IBEX 35 que paso a paso se dirige hacia la parte alta del canal en el que se viene moviendo desde hace meses los 10.600 puntos. Ese nivel es importante pero es más importante el nivel de los 10.758. Dicen los expertos de Bolsa Manía que de superar esos 10.758 por fin se podría dar por finalizada esa corrección que está registrando el IBEX 35. A pesar de este verano complicado en el IBEX el selectivo español sigue siendo el segundo mejor índice en Europa en este 2017 solo por detrás de la bolsa italiana que está imparable y sigue marcando máximos históricos. Cosas destacadas de la jornada tenemos que hablar de Apple que es claramente protagonista con ese Iphone X que presentó ayer ya lo llaman el teléfono de los mil dólares porque es el dinero que va a haber que desembolsar para poder tener este smartphone. Dicen los expertos que Apple se podría encontrar con problemas para vender el Iphone X en los mercados, sobre todo en los mercados asiáticos. Apple que es protagonista y fuera del ámbito empresarial tenemos que hablar de las tensiones geopolíticas que se tranquilizan. Naciones Unidas ha dicho respecto a Corea del Norte que no tiene intención de cambiar el régimen de Corea del Norte a pesar del último paquete de medidas sancionadoras que ha aprobado contra el país. Aquí en el ámbito de la política local las tensiones respecto a Cataluña están algo más tranquilas o por lo menos los expertos creen que la situación con Cataluña no va a afectar de manera significativa al IBEX 35 más allá de un impacto puntual que pueda tener en valores como Sabadell o CaixaBank. Por lo tanto tranquilidad en las bolsas, índices en verde pero con ligeras subidas. Los futuros estadounidenses ahora con caídas muy moderadas y vamos a ver si el IBEX continúa avanzando hacia esos 10.600.